Como lo anunciaron ayer, una caravana salió desde muy temprano desde Ciudad de Guatemala hacia Totonicapan, organizada por diferentes instituciones indígenas. Todo esto en honor a las ocho víctimas del 4 de octubre en la Cumbre de Alaska. Siete organizaciones campesinas, quienes fueron convocadas por la Coordinadora de Convergencia Nacional Maya, realizaron una caravana de vehículos saliendo de la ciudad capital hacia esta cabecera departamental. Previo a su llegada, efectuaron una parada en el kilómetro 170, donde perdieron la vida ocho vecinos durante una manifestación el pasado jueves. Decenas de organizaciones que nos hemos incorporado a la marcha el día de hoy para demostrar nuestro total apoyo, nuestro total respaldo a las comunidades de los 48 cantones con las sus autoridades junta directiva. El día de hoy salimos a las cinco y media de la mañana de la ciudad capital. La organización de 48 cantones mostró su postura. Que se puedan escuchar nuestras voces, que los niños y las mujeres, hombres, tengamos derecho a la vida y a manifestar cada una de nuestras inconformidades. Que aún no entiende que nosotros tenemos derechos y que como tal vamos a seguir luchando. No importa, aún así, haga lo que haga, nosotros seguimos en la lucha. Por una Guatemala en paz, reportando para Noticiero Guatevisión, Edgar Domínguez.